¿Desean algo? Sí, en Nueva Orleans llegó a mis manos un ejemplar de su periódico. En él se menciona a un tal Ben Cowwright. Sí. Dígame, ¿es él un hombre alto y fuerte, como de mi edad, y con dos hijos? Tres. Tres. ¿Para qué le busca? Yo soy su hijo, Joe. Tu padre y yo tenemos asuntos que discutir. ¿Dónde está? Hace unos días se fue de viaje. ¿A dónde fue? A Silver City. A una recepción que dan en su honor. Mire esto. Todo un artículo acerca de él. Sí, Ben se metió en política. Muy buen candidato a gobernador de todo este territorio. Aquí Joe está ayudándome con datos que yo no conozco de la biografía de Ben. Nevada y Ben Cowwright tienen un gran futuro juntos. Bueno, yo de Nevada no puedo opinar, pero Carrwright no tiene futuro. ¿Qué quiere decir? Cuando venga, dile que yo lo espero en el hotel. Soy Charles Ledoux. Le hice una pregunta. ¡Cuál es la metida! Oigan ustedes... ¡No, déjalo a él, Paul! Destruiremos a Ben Cowwright igual que destruimos la historia de su vida. ¡No, déjalo a él! ¡No, déjalo a él! ¡Gracias! Hola Jeff Hola Joe, tú por aquí, ¿en qué puedo servirte? Dime, ¿hay aquí un huésped llamado Charles de Duke? ¿Sí? ¿En qué habitación? ¿Fue él quien te hizo eso? Tal vez El 218 Gracias Jeff Oye Joe, me alegré al leer la noticia de la noche La noticia de la candidatura de tu padre Todos nos alegramos ¿Qué quieres? ¿Dónde está ese individuo que me pegó? Lamento que te golpeara Pero pasa adelante El señor Cole volverá muy pronto Mientras tanto, ¿puedo ayudarte en algo? Sí Dígame, ¿quién es usted y qué negocios tiene con mi padre? Oh, es mejor que no conozcas esa historia tan fea ¿Qué historia? Oye, de veras me sorprende el parecido que tienes con tu madre No se atreva a mencionarla Entonces será difícil Contarte lo que pides Ella y yo éramos amigos Al decir eso de la historia No hablaba de mi madre De ella no Sino del hombre que fue su esposo ¡Eso es mentira! Tranquilízate Si tiene algo que decir, dígalo Está bien Ayúdame y dile a tu padre Que es mejor que no se meta en política Porque el inspector va a aguarle la fiesta ¿Qué puede hacer? Soy el inspector Charles LeDuc De la policía de Nuevo Orleans ¿Tanto viajó buscando a mi padre? Viajé dos mil millas Después de esperar veinte años Todavía creo que miente Cuando tu padre lo sepa, veremos Se lo diré Y vendré a arreglar cuentas con su amigo ¿Y sabes por qué lo busco? Por asesinato Ahora sí que no le creo Oh, gracias Qué maravilloso Baila usted muy bien Y eso no es nada común en el territorio de Nevada La verdad es que yo no había bailado en mucho tiempo Pero usted es tan buena pareja Que recordé lo que sabía Dice usted galanterías tan bien como baila Aprendería ambas artes durante su estancia en Nueva Orleans ¿Es posible? Hola, papá Alice Hola, Adam Luis Su padre es muy buen anfitrión No agasajamos aquí a menudo a un futuro gobernador Adam me estuvo hablando de sus dos hermanos Lástima que no pudieran venir hoy Es que la Ponderosa requiere mucho cuidado Sí, claro Tiene usted suerte de tener tres hijos Ya pronto nos tendremos que ir Mi padre tiene que darse a conocer a la población del territorio Creo que en Nevada todos conocen a Ben Cartwright Escuchen Presten atención por favor Todos estamos al tanto del interés que hay en convertir a Nevada en un Estado de la Unión Por eso se está pensando en quién serviría para gobernador Nuestro candidato es alguien que luchará con todas sus fuerzas por el futuro de Nevada Amigos míos Van a ver a un hombre hábil A un hombre bueno, caritativo y humilde Me refiero a Ben Cartwright de La Ponderosa Vamos, Ben Di algo Bueno Estoy muy agradecido No voy a hacer discursos Andes, díganos otro En este país no estamos acostumbrados a hablar, sino a actuar Lo que quiero yo es lo mismo que ustedes Un país libre donde criar una familia en paz y con Dios Aún Nevada no es un Estado Pero cuando lo sea al fin Si aún me necesitan Les aseguro Que haré lo que pueda por servir Conozcan a nuestro próximo gobernador ¡Felicitaciones! No podremos celebrarlo hasta que Nevada se convierta en un Estado Es cuestión de tecnicismos Eso es todo Encárgate del carruaje, ¿quieres? Señor ¿Qué le ocurre a Joe? Déjalo Has viajado demasiado ¿Por qué no tomas un baño, te pones ropa limpia, comes y luego hablamos? Está bien Papá Dime No puedo guardar Habla Dos forasteros llegaron hoy a la ciudad Fueron a la oficina del periódico Dijeron de ti cosas que no me gustaron No esperes que todos hablen bien, Joe ¿Qué dijeron esos de mí? Debo decirte quiénes son Uno de ellos es inspector de policía de Nueva Orleans Dice que se llama Le Duc Le Duc Charles Le Duc Le conoces ¿Está en el hotel? Sí Me siguen un caballo Soy Ben Cartwright Vaya Pase, Cartwright, pase No ha cambiado mucho en veinte años ¿Se acuerda de mí? Sí Le recuerdo bien Usted es un hombre importante por aquí Le van a elegir para un cargo político, ¿no? ¿Me equivoco? Es cierto, tengo buenos amigos Tiene amigos y tres hijos fuertes, ¿eh? Vaya Usted tuvo en todo más suerte que yo No es fácil para un representante de la ley acumular familia, amigos o admiración A un representante honrado de la ley lo admiran todos En fin, no tiene usted todo y yo no tengo nada Por supuesto En el caso mío Se interponía esta desgraciada cojera Lo siento Esto Se anularon ¿De veras? Sí, es verdad No importa usted, Cartwright Quiero saber una cosa La oscuridad y me dio una bala No sabía eso, la Duke Lo siento Yo seguí y no miré Debió hacerlo Porque esa herida me dio un interés especial en su caso Quise levantarme y seguirle Entonces no tuve fuerzas Al cabo de tantos años Al fin le veré colgar Es que no puedo ser responsable por lo que pasó esa noche Le celebrarán juicio en Nuevo Orleans Tiene que ir allá Esta orden que trajo No tiene valor aquí en Nevada Si usted fuera inocente Querría volver conmigo Para que su nombre quedara limpio Mi nombre lo está ¿Y qué será de su fama cuando Yo publique lo que pasó entre su esposa y Simone Laroche? ¿Qué será del gobernador Cartwright? Escuche Le juro que pronto me va a rogar usted que lo lleve a Nuevo Orleans No lo cree posible, ¿verdad? Ya lo verá Adiós, señor Cartwright Es Sven Cartwright Será el primer gobernador cuando Nevada sea estado Pero comist sentence ¡Zav Damás! ¡zan! No lo verá ¡An K ! ¡Ya lo verá esh chanter! ¡ska lee! ¡ contemporá kinda ¡ueda! krlegen en queria Hola, Ben. Hola. ¿Cómo estás? Te voy a ser franco, Dennis. No voy bien. Apuesto a que es algo relacionado con los forasteros. Tú los viste, ¿verdad? Todo ocurrió aquí mismo. Uno le pegó a Joe. Era a ti a quien buscaban. Y por la cara que traes, te han causado tropiezos. Dennis, supongo que tú publicas también las noticias de Silver City. Sí, las tengo aquí. Quisiera añadir algo a lo que ya tienes. Sí, espera. Listo. A todos mis amigos de Nevada va mi agradecimiento por el modo en que me honraron. Pero por razones personales es mi deber retirar mi nombre de la candidatura a gobernador del estado. Lamento mucho defraudar a los amigos. Mira, lee esa noticia. Retiró su candidatura. Ajá. Se nota que ya está preocupado. Sí, las cosas están pasando como yo quería. Y por razones personales deseo que no se me considere como un posible candidato para gobernador del estado de Nevada. Papá, no hay razón para renunciar aún. No quería hacerlo, Adam. No quería, créeme. ¿Y por qué lo haces? Es que no quiero que mis amigos vayan a creer que los estaba engañando. Ellos te hubieran seguido. Querrás decir que se hundirían conmigo. En campañas políticas si existe un punto flojo o una señal de escándalo tus opositores se enteran y lo usan para destruirte. Pero padre, si pudieras aclarar bien esto. Sí. Solo que tardaría semanas en hacerlo. Además, mis rivales se enterarían y ya se ocuparían de llenarme de fango y no resultaría. Nos estás ocultando algo. No creo que tú hayas huido por no ir a juicio. Es el único secreto que no les revelé, ¿verdad? No tienes por qué hacerlo ahora, papá. No. Debí contárselos hace años. No hay duda. La verdad es algo que no puede ocultarse. Joe, te he dicho muchas cosas de tu madre. Nunca la llegaste a conocer. Era una mujer preciosa, fina, delicada, elegante. Trataba a Josie y a Adam como sus hijos. Era un ángel de bondad. Daba ayuda a cuanta persona se la pedía. Un día el hombre ese, la Roche, apareció y se metió en nuestras vidas. Yo maté a la Roche. ¿Por qué lo hiciste? Tu madre vivía en en un sector que es muy conocido en Nueva Orleans. Los marineros van allí a divertirse. ¿Qué importa de dónde ella viniera? Por supuesto, a mí no me importaba. No, pero a Simón la Roche, sí. Le daba una oportunidad. La conocía y amenazaba a destruirla con lo que sabía de ella. Ah, ¿un chantaje? Le fue fácil. Ella siempre pagó cuanto él quiso. ¿Por qué lo hacía? Yo... ¿Por qué? Óyeme, no quiero saber la razón. Lo que tu madre hizo antes de nuestro matrimonio no importa, yo. La quería mucho. Por eso me casé con ella. Era una mujer muy buena. Tu madre siempre tuvo miedo al escándalo. No por ella, sino por mí y por Horst y Adam. Por esa razón le pagaba el chantaje a la Roche. estuvo así hasta que al fin yo me enteré. Le fui a ver, hablé con él, discutimos. Él sacó un cuchillo, me atacó, yo hice un disparo y lo baté. Eso es todo. creyendo que en el juicio se sabría todo lo que queríamos ocultar, huí de Nueva Orleans con tu madre. ¿Y se supo ahora? ¿Veinte años después? Sí. Ahora creo que si voy a juicio allá, lo que llegue a saberse sea poco. Hay otra solución. Joe. Papá, déjame ir. En ese estado no. Recuerda, Edu cumple con su deber. Quiero que me prometas que no le harás daño de ninguna índole. Déjame salir un momento. Te acompañaré, Joe. Mejor me voy solo. Joe. Lo prometo, lo prometo. Lo prometo, ¡Gracias! ¿Los forasteros están solos? Hola, ¿qué tal, linda? ¿Cómo te llamas? Dixie Es un hombre bonito ¿Te gustaría ir a cenar conmigo esta noche en el hotel? ¡Uy, me encantaría! ¿No le molesta el inspector? No, está bien Es usted un inspector de policía ¿No me oye? Se llama Charles Charlie, ¿eh? Charlie, le apuesto a que yo puedo alegrarle un poco Me gusta mucho estar solo, señorita ¿Sí? Pues hay que cambiar porque la ley no tolera que haya hombres solos en Virginia City Usted me agrada mucho Si me conociera, le juro que me odiaría ¿Qué? Oye, ¿por qué es tan desagradable? Tiene sus razones Ya vi que cojea Me da lástima por él Toma, bebe esto ¿Pero y tu amigo? ¿Amigo? No es mi amigo, es mi jefe Soy solo su guardaespaldas ¡Leduc! Quiero hablar con usted No tenemos nada de qué hablar Dije que quería hablar con usted Te repito que no tengo nada que decirte Papá nos contó toda la historia Supongo que sabrás entonces la parte relacionada con tu madre No mencione a mi madre, se lo dije ya una vez Escucha, ambos queremos lograr un fin, ¿no? Convence a tu padre de que regrese Y yo me ocuparé de no revelar ese secreto Le dije a papá que no lo mataría a usted Pero si nos vuelve a amenazar con eso, lo voy a olvidar Tendrás que matarme a mí antes Quizá eso sea lo que más gusto me dé Muerto Fue en defensa propia Yo no creo que lo fuera Usted vio lo que pasó Me has hecho sin saberlo un gran favor, muchacho Sí, porque al declarar esto podré decir lo que sé de ustedes Y bajo juramento Todo lo que ocultaba de tu madre Te enjuiciarán y no tendré ni que acusar a tu padre Porque se sabrá todo No dejaré que eso ocurra Traigan al sheriff Joe Cartwright mató a este hombre a sangre fría Sheriff Brady ¿Ocurre algo? Temo que sí, Ben Buscamos a Joe ¿A Joe? ¿No te va a gustar esto? Mató a un hombre en Virginia City Increíble Te digo la pura verdad ¿Dónde está? ¿A quién fue que Joe mató? A un tipo de Nueva Orleans Llamado Cole El inspector Leduc fue testigo Nos dijo que Joe lo mató a sangre fría No, usted sabe que Joe no hay una cosa como esa Todo lo que sé es que él mató a uno y huyó Lo voy a aprender Sheriff Sé que Joe volverá aquí Déjenos llevárselo a usted Está bien Confío en que lo lleves, Ben ¿Vamos? El David El David El David No, no, no. Supuse que estarías aquí. Y yo vendrías. Quiero despedirme. No hay razón, tú no te vas. Tengo que hacerlo. No escojas huir. Tienes que afrontar la situación. Te respaldaremos. ¿Qué fue lo que pasó yo? A ver, Ale Duke. Viendo tu promesa. Te prometí no hacerle daño a él y cumplí. Mientras hablaba con él, llegó Cole. Peleamos, sacó el revólver y lo maté. Ahora no te van a creer. El sheriff se preguntará por qué huiste. Sabía que estaba perdido. El único testigo fue Le Duke. Bueno, todos te conocen aquí. Tu palabra vale igual que la de Le Duke. El juicio será justo. No le temo al juicio. ¿Y a qué entonces? Le Duke me dijo lo que iba a hacer. Quiere decir todas las mentiras esas que inventó él acerca de... de mi madre. Tú huías para... para proteger la memoria de tu madre. Sí, eso es. Ella me rogó hace veinte años que fuera al juicio... sin importarme las consecuencias. No puedo hacer eso. Hice mal al no oírla. No cometas tú el mismo error. Ven a casa conmigo y... por la mañana iremos todos a entregarte. Hijo. Siempre confiaste en mí. Si huyes ahora... destruirás tu vida. Ella sufrirá con eso. Vamos. Te lo ruego. Sheriff. Te traemos a su preso. Gracias, Ben. ¿Qué tienes que decir? Fue en defensa propia. ¿Coulney sacó su revólver? Claro que sí, antes que yo. Otra cosa. ¿Por qué huiste? Lo iban a acusar falsamente. Ya le han acusado. Quizás sea cierto, Adam, pero el juicio será justo. Tengo que encerrarlo. Esperen aquí. Volveré dentro de un rato. Esperen aquí. Volveré dentro de un rato. Le vi llegar trayéndole su hijo al sheriff. Si vino a interceder por él, está perdiendo su tiempo. Le Duke. Usted no vino a Virginia City por mi hijo. Vino por mí. Cierto. Y le admiro por haber entregado a Joe. Eso denota algún respeto por la ley. ¿Respeto? Joe me dijo que usted vio lo ocurrido. También me dijo que es inocente. Sí, todo criminal siempre alega eso. Eso no fue un crimen. Y sigamos con nuestro tema. Usted vino aquí solo con idea de llevarme a Nueva Orleans. Me deciré si me ayuda. Ahora volverá. Sí, volveré con usted. Deje libre a mi hijo. Y yo voy con usted. Vaya. Pues la verdad es que no sé... Si deba hacerlo, cometería perjurio. Soy un representante de la ley y mi palabra vale mucho. Pero... Por usted estoy dispuesto a... Arriesgarme. ¿Iría usted desarmado conmigo? Sí. ¿Y solo, sin nadie más, a caballo? Sí, iría. Y me dará su palabra... ...de caballero... ...de que no intentará escapar. Le daré mi palabra. ¿Cuánto tardará en conseguir provisiones y caballos? ¿Una hora? Dentro de hora y media su hijo estará en libertad. Nos reuniremos frente a la cárcel. Saldremos enseguida. ¿Y Carl Wright? Debe sentirse aliviado. Ya ve, logró poder salvar a Joe. Fue realmente un bello gesto suyo. Papá, ya viene. ¿Quién viene? El inspector Leduc... ...va a decir la verdad de lo ocurrido. ¿Dirá la verdad? ¿Por qué? Decidir con él a Nueva Orleans. Alcanzo. Pero... ...volveré, hijo. No te preocupes. Hola, sheriff. Inspector. Ben dice que usted quiere decirme algo. Sí, se trata de... ...la muerte de mi socio, el señor Tom Cole. Venga usted conmigo. Verá... ...yo estaba un poco confuso cuando pasó. Así que interpreté mal aquello. ¿Que interpretó mal? Sí, ahora recuerdo... ...que Cole sacó el revólver primero. Entonces Joe... ...desenfundó su revólver. Oh, pero Cole no sacó el suyo. Sí, pero después lo volvió a guardar en su propia funda. ¿Usted estaba de veras muy confuso? El calor me pondría así. Eso sería, Nueva Orleans no me hubiera pasado. Oiga, le aconsejo que se quede en Nueva Orleans. Crea que no lo echaremos de menos. Debía estar ahí en lugar de Joe. Oh, sheriff, todos cometemos errores. Que lo diga Ben Calright. Lo que quiero de Ben es que acepte mis excusas. Gracias, sheriff. No saqué yo de la celda hasta que yo me... ...me haya ido. ¿Por qué? ¿A dónde va? Hágame el favor. Volveré pronto. Bueno, al menos Joe está libre. Padre, sé que cuando dices no es no, pero... ...¿por qué no nos encontramos diez millas a las afueras del pueblo? Tú no tendrás la culpa si dos forajidos les asaltan. Olvídalo, House. Al menos no puede oponerse a que les acompañemos. Él se opondrá a ello. Ya le dije que iría solo. ¿Y por qué es tan importante que vaya solo? Lo ignoro. Pero le di mi palabra. Nos vamos. Adam. Traeré tu caballo de carga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¿No cocina mal? Oiga, esto me recuerda a algo que ocurrió hace poco. Un condenado a muerte quiso cocinar su última comida, y no tuvo tiempo para comérsela. Me la comí yo. Estaba riquísima. No lo dudo. No lo dudo. Le Duc, ¿por qué esperó 20 años para venir por mí? Como representante de la ley, estoy sujeto a mis superiores. No creo que alguno de sus superiores decidiera así después de tantos años que yo debía volver. Oh no, eso lo decidí yo mismo. Claro, tuve que llegar a inspector para poder hacerlo. Si tardé 20 años en lograrlo, la culpa es suya, no mía. ¿Mía por qué? Ya se lo dije antes. Teniendo un defecto físico, no se asciende con rapidez en mi trabajo. Y yo le dije que no me considero responsable por ese accidente. Fue un accidente. Su profesión es arriesgada. Cuando se decidió por ella, debió haberlo pensado. Ahora no se queje de los riesgos. Yo usé esos argumentos cuando quería convencerme de eso que dice usted. Quería dominar el odio, temiendo que se volviera una obsesión, ¿entiende? ¿Y tuvo algún éxito? Oh sí, al principio. Pero cuando empecé a ver que otros de menos méritos que yo progresaban y yo no, pensé que había sido un tonto librándole a usted de toda culpa. Entonces fue cuando comenzó a querer venganza en vez de justicia. ¿Y aún no cree que me debe una reparación por lo que me hizo? Nadie puede justificar un acto de venganza como lo hace usted. Eso lo considero bastante inmoral. Usted todo lo toma con tanta tranquilidad, Catwright. Todo no. He odiado muchas veces también. Pero me he podido dominar siempre. No he dejado que mi odio destruya una vida. Y yo sé por qué. Usted es rico. Tiene sus hijos. Es un hombre fuerte. Nunca estuvo solo. Oígame, esa rodilla le ha servido de mucho, ¿no? No comprendo. La usa usted para excusar sus errores. Con ella ha explicado sus pequeños fracasos en la vida. Con su trabajo, con las mujeres, con todo. No es verdad. Sí, lo es. No es su rodilla. Es usted. Cállese o lo mataré ahora. ¿Ahora? Era eso, ¿verdad? Nunca pensó llegar a Nueva Orleans conmigo. Todo era un truco. Lo adivinó y le pesará. ¿Cómo era el plan? Iba a fingir que yo huía para asesinarme, ¿no es eso? Si confieso, usted no cumplirá lo que prometió por su hijo. No es eso. Le Duc, nunca falto a mi palabra. Y no tengo intenciones de huir. Porque quiero llegar vivo hasta Nueva Orleans. Si está pensando que pueda adelantárseme y matarme antes... No, no, no. No quiero matarlo. Buenas noches. No pienso dormir, Ben Cartwright. No voy a hacerlo mientras no lo mate de una vez. Parece que hará calor hoy. Bueno, ¿qué espera? Monte. Monte. No se me acerque. Es que no me oyó. Apártese. ¿Qué? Te haré un disparo en la pierna para que sepa lo que se siente. Venga conmigo. ¿Tiene otra arma? Con esta basta. Creo que ya se van. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No querían matarnos. Querían los caballos. ¿Queda lejos la población? Como a... Sí queda bastante lejos. ¿A cuánto? Como a veinte millas. Veinte millas. Por esas rocas. Sin caballos. Y sin agua. Vamos. Usted adelante. Comence. ¡Gracias! ¡Gracias! Aguarde un poco Descansaremos No podemos. Con este sol, no. Ya no puedo caminar. Conseguiré agua. Deme la mano. No me toque. No le necesito. Deme la mano. He dicho que no quiero. Hágalo. Aprieta el gatillo. Hace veinte años que lo planea. Le voy. Hágalo. 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 Le daré un poco de agua. Con calma, con calma. Ya basta. Le debo la vida. ¿Por qué no me dejó allá, Cartwright? No podía dejarlo morir solo. ¿Por qué no? Los dos estaríamos mejor. ¿A qué dirigencias para el este? Sí, esta noche va a salir una. ¿A dónde vamos? A Nueva Orleans. Allí no hay nada que le importe. Lo sé, pero le prometía a usted ir, ¿no? Usted tenía razón. Yo quería matarlo antes de llegar allá. Pero ahora ya no le odio y sin odio no hay quien mate. Es un alivio. Esta orden no era válida. No, eso era tan solo un engaño para obligarle a venir. La carta del juez aquel la intercepté yo. ¿Por qué no me dejó solo para que muriera? ¿Puede preparar comida para dos hombres? ¿Para dos? Claro, vinimos juntos, ¿no? No tardaré mucho. Solo hay que calentarla. Vamos a lavarnos. Ayúdeme. Ayúdeme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!